Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y como cantaron los ángeles a los pastores, también nosotros proclamamos Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. La tierra pasa a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey, te bendecimos. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios y Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, en el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, concede, Señor Todopoderoso, a los que vivimos inmersos en la luz de Tu Palabra aquí hecha carne, que resplandezca en nuestras obras la fe que ha de esbriar en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que es Dios y vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Uno quiere leer? Esta y el Salmo responsable. Voz fuerte que se oiga. Esta y el Salmo responsable. Nos sentamos aquí. Lectura del libro de Isaías. El Señor hace oír esto hasta el confín de la tierra. Decid a la hija de Sion, Mira a tu Salvador que llega. El premio de su victoria lo acompaña. La recompensa lo precede. Nos llamarán Pueblo Santo, redimidos del Señor. Y a ti, Él, buscada. Ciudad no abandonada. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Salmo responsable. Aquí brilla una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. Aquí brilla una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Aquí brilla una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Aquí brilla una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los restos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor. Celebrad su santo nombre. Aquí brilla una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. Una segunda lectura. La carta del apóstol San Pablo a Tito. Ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre. No por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia nos ha salvado, con el baño del segundo nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo. Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, somos, en esperanza, herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz en los hijos que van a enseñar. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! Fueron corriendo y aquí encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. No tenemos mucho tiempo, ¿eh? Pero, no os habéis fijado que aquí está el niño Jesús ahora. Niño que está arriba, día de Navidad se le trae aquí, está con la reja para que el niño no se lo lleve. Pero, recordadse una cosa, San Francisco dice que pasaban las Navidades llorando, llorando, viendo la pobreza de Jesús y de María. ¿Quién de nosotros no ha tenido una cuna? ¿Quién de nuestras madres no ha tenido una cuna para sentarse? Pues María no la tuvo. Jesús no tuvo una cuna. Tuvieron que colocarnos en un pesebre, porque no había sitio para ellos. Entonces, ¿quién viene a visitar a Jesús? ¿Por qué? Ahí es el problema de Navidad. Vienen los magos, este es el altar de los magos, vienen los magos a Jerusalén. ¿Dónde debe nacer el rey de los judíos? Esto corresponde, el Belén de Judá, así está escrito. Comenzando por Herodes, los sumos sacerdotes, todos. Pero, vino a los suyos, y los suyos no lo venían. Este va a ser Dios, un niño valvuciente como este. Es imposible. Nosotros esperábamos que fuera él a liberar, pero, pero, esto no pasa. Y sin embargo, esa es la gran maravilla de Dios. Si no nos miramos en el Antiguo Testamento, miremos siempre esas palabras. No tengáis miedo, los mismos ángeles a los pastores, no tengáis miedo. Porque ver a Dios era morir. Yo voy a morir viendo a un niño venido. No es Dios. Que era rico, se ha hecho pobre. Que era Dios, se ha hecho pobre. Para que yo pueda verlo, lo pueda tocar, lo pueda acariciar, lo pueda seguir, lo pueda besar. Esa es la gran maravilla del ser cristiano. Que Dios se ha hecho uno de nosotros. Que se ha hecho igual. Para enseñarnos el camino de volver al Padre. Entonces, a veces las Navidades damos mucho, mucho bombo y platillo. La misa misma que hemos celebrado antes, pues, ha sido muy solemne, muy solemne. Pero, hoy el Señor nos pide que seamos como los pastores. Que vienen corriendo y ver a Jesús aquí en el deseo. Y entonces, eso es lo que yo le puedo abrazar, le puedo avisar. Y decía, es inútil que yo quiera celebrar en Navidad con mucha solemnidad, si Jesús no ha nacido en tu corazón. Es inútil que yo quiera celebrar que Dios se ha hecho hombre en el seno, en las entrañas de María, si no ha nacido en mis entrañas, si no ha nacido en mi corazón. Y por eso, a la vuelta, los pastores van corriendo, van corriendo a comunicar lo que hemos visto. Y vosotros tenéis que hacer igual, o todos tenemos que hacer igual. Hemos visto al Señor que en forma de un niño pequeño se ha hecho uno de nosotros. Pues, por desgracia, no tenemos mucho tiempo, mucho más. Vamos a continuar la Eucaristía. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu vida y del trabajo del hombre. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que estas ofrendas sean dignas del misterio de tu Navidad que estamos celebrando. Y así como tu Hijo hecho hombre se manifestó como Dios, así nuestras ofrendas de la tierra nos hagan partícipes de los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. El Señor, en verdad, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, aquí, resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no sólo confiere dignidad eterna en la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Señor, lleno de tu Cielo, lleno de tu Cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el Cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el Cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó paz. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y nos llamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en este lugar santo, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo hierbantista y todos los pastores que cuida de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos de San Francisco, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, y porque Dios nos ha hecho a su Hijo nuestro hermano, presentámosles nuestras peticiones con toda confianza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, amas en tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los siglos de los siglos. No nos dejes caer la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Adiós. Ahora, para la comunión, tenéis que salir todos de aquí, pasar a esta parte. Ustedes habían comprado y yo he debo hablar en qué lado. Dovete uscire de qua, y venir de qua, porque la gente debe uscire de qua. Al pasar podés besar la estrella. Venga, bate camino, es costar a venir de qua la parte. Espera un momento. Este es Jesús, el verbo hecho Carmen Nazaret. Este es Jesús, nacido aquí, en la Virgen María, y recostado en este pesebre. Este es Jesús que pasó haciendo el bien. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, de sufrá, de sufrá, No, 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 no. Por favor, tenés que movernos de acá. No, pero... No, pero... Ok, wait, please. This way. Venga, y bajando por aquí, subí por acá. Cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo y la sangre de Cristo. De vez en cuando, eh, dale una mano. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Por favor, moveros el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.